Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video Estamos en un nuevo episodio de Stickman De este del carro que tenemos que hacer aquí destrozo y medio Y pues ya no me acuerdo de la misión Así que vamos a darle un recuentillo Un recuento Y ya Y ya Luego seguimos con las misiones y así completarle Vamos A ver, vámonos a nuestra buena silla de oficina Hola Se invirtió, what the fuck Miren como gira, tu 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 Miren como gira, oh yeah Cox quedó perfect Si es cierto, tenía que romperme algo que no me acuerdo ¿Qué le pasó? Bueno Y volar Y volar Hasta el cielo Oh, oh Yeah Volando voy Volando voy Y miren como se hace el reversazo de la luna Le dio un palo cardíaco si vieron Le dieron un palo cardíaco Se rompió pero no sé qué es Así que vamos al modo intérpido Vamos a volar Y volar Y volar Con la silla Y volar Y volar Ahí Ahí va la rueda Ojo Que vamos completando Poquito a poquito Gente Al máximo extremo Y volar Estoy volando Agarra la silla Hasta la muerte Mis piernas Oh, me tiene Me tiene a mí No, no La venganza de la silla No Me tiene La venganza de la silla Ahí la historia de la venganza de la silla No manches Se vengó la silla Lo agarró Lo invirtió Lo pegó Hacia la hélice Y luego Pum Se lo clavó más El asiento de la silla Y luego Crac Le pegó Mero Coscorronazo No manches Hasta le rompió los huesos Y todo Uy Esa silla Es vengativa Repito Es vengativa Tengan cuidado Mucho cuidado Avanzamos Lento pero seguro Lento pero seguro No tiene nada seguro Aquí ¿Cómo hizo eso? Se mantuvo en el aire Si vieron De cabeza Hizo el pino A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tanto Yepa Oh yeah Perfect Oh Perfect Oh Perfect ¡Perfectoak! 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 Cayó perfectamente perfecto. A ver, vamos a hacer ahora sí el salto de fe en el aire. ¡En el aire! Bueno. Bueno. Vaya, salto, ¿eh? Ahora sí el salto en el aire. ¡En el aire! ¡En el aire! ¡Ah! ¡Mis piernas! ¡Miren! Caída épica. Ese fue el derrape supremo. Aunque nunca habían hecho un derrape tan pro así. A ver, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Salto en el aire! ¡En el aire! ¡Ay! Me ha abandonado. La silla me ha abandonado. ¿Qué? Ok. Aparte de que menos abandonó la silla. Vamos a saltar ahora sí en el aire. ¡Me lleva! ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan? ¡Oh! ¡Al máximo! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Fu! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y! ¡Enlace! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡No manches! ¡Hicimos el encajamiento! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Sin vehículo dice! ¡Creo que dice! Si no pues aquí es Mis piernas A ver es sin vehículo Si es sin vehículo Así que vamos a cambiar de escenario A cual escenario quieren ir Gente yo voto por ese Así que Voy a hacer el va flip Y al volar Se me olvidó poner cosas abajo Uy 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 La rodilla Ya por aquí la rodilla Caminata Esquive totalmente A ver lo logré Si logradísimo hasta de sobra No manches Ahora si vamos A nuestro mapita que estábamos No me voy a rendir No me voy a rendir gente hasta que Logre saltar en el aire Y así Será Lo más digno Así que vamos Vamos Go 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 Y lo logré Lo logré De veras lo logré Y así ya Protégeme Me llegó un cohete La pared santa La pared santa Ojo Tengo que hacer cuatro Cuatro vueltas No no es cierto Tengo que romperme algo Que chingón Bravo No hombre Así que vamos Otra vez Otra vez Osirino Ok Eso me pareció Subrealista Y a la vez Miedo No manches O sea Me recordó algo Súper culero Pero culerísimo Así Por perder la mitad Del cuerpo Ay Volar Y volar Y volar Hasta donde me sigue El cohete No pude engañar Mis piernas Mi cabeza Y así se logra Partir uno en dos Y listo Hasta cumplida La misión Tengo que romperme Ahora Ochenta Ochenta Huesos ¿Ustedes quieren que lo logre? Pues claro que sí Yo puedo Que flojera Mejor uno costito Así que Oh diez Vamos bien Vamos bien Vamos bien Así que Vamos Go 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 Oh yeah Me pegó Mi propia silla Bless Bless Ay no manches Me pegó Mi propia silla Si vieron eso No manches Yahoo Fuck Oh yeah Oh 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 Bueno Ojo Cinco 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 Y se logra Cinco A las cinco Llamadas Así que vamos Wow Epa Yeah Se logró Tan pro Pox Que tan pro A ver Vamos 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 Lleva la velocidad El punto era romperse los weas No romperse en dos Ok Hola No manches Ok 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 Ahora no se si es con vehículo o sin vehículo No lo se 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 Ok Eso parece otra cosa Otra cosa parece eso No 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 Ok Ok A nuestro mapita de antes Ahora vamos con esto Y esto va a ser épico Salto volador Vamos Vamos al suelo A mi mira A mi mira A mi mira A mi mira Ay wey Ay wey Ay no Ay no Ay no 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 me voy a morir Vieron ese tranzuerno manches A ver vamos A ver vamos A ver otro Ay Ay vamos Ay me mira Partido en dos Volando descriptions Nunca me descubrirán Nunca me descri... No Mi pierna Ok 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 No manches Ahora Mantente en el aire 30 segundos Hay que ver lo difícil que es eso ¿Vo es dar vueltas? No creo, creo que es mantenerse en el aire Oh yeah, parado aquí en el aire, en el aire, en el aire En el aire Ok, 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 ok No, no, no Ok, eso parece otra cosa Ocho, ojo, eh, ocho Así que, vamos a hacerlo al estilo pro Con una buena pelota Ok, ok, esto se va a ver siendo más difícil, eh Más difícil, más difícil con la pelota Más difícil, hay un centro de gravidad entre la pelota y yo Bueno, ya, olvídalo A que me rebota la pelota y me pega ¿Se imaginan? Oh, bueno, sí Oh, 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 oh No manches Oh pelota Hasta le di un coscorrón a la pelota Nuevo récord Nuevo récord No manches Lo logré, de veras lo logré De veras lo logré Aquí no me esperaba un nuevo récord Pero que pelota más venga Diva Así se va a llamar el vídeo La pelota venga tiva Y bola No manches Se me atravesó incluso Patadita La patadita Funciona Esta última misión Y será la última Obvio Esta última misión A ver A ver no vuelvas a ser vengativa Pelota Te lo Te lo pido por favor Te lo pido Te lo pido Te lo pido Suscríbete y activa la campanita Para que el YouTube Te notificas que suba un nuevo vídeo Deja tu like Que te salgas un montón Y para ver más Y para ver más Cosas como estas No manches Y suscríbete para llegar a los 20 Suscriptores Ya que nos falta Una personita Nos falta una personita Para llegar a los 20 Y hacer una especial Súper épico Muchas gracias a todos Los que están suscritos Que ahora sí Voy a subir un montón De vídeos Este Sábado Y domingo Así que No manches Esta será la última No 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 hombre Yo soy Grillo Y aquí me despido Adiós Y aquí me despido